Muy buenas a todos, mis queridos, allá soy Bidev, chicos, un vídeo de... madre mía, operación sigilo. O no, operación sigilo no, este es el del otro día. Hoy se viene un vídeo que... estoy hablando locazo. Bueno, que se viene un vídeo en el cual me ha salido todo bastante fácil, me ha salido todo bastante bien, y yo he flipado. Vais a ver las cosas que me han tocado, y las he hecho muy bien, algo que no es habitual en mí, soy un manco. Me confundí con el otro al principio, perdón. Código MrLocazo86, no os confundáis en eso, y código locazo, camisetas en pampling. Si me veis varios días con la misma vez, que he grabado doble, porque he bajado a casa de mis padres, pa, 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 pa. Chicos, que no me lío más, dentro vídeo. Chicos, poli cazo, vuelve, poli, 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 poli cazo, ha vuelto y vuelve, vuelve armándose. Pues hasta la gente, vamos a armarnos bien, arrestamos. Chicos, venimos con toda la intención de arrestar a dos criminales por aquí, y luego intentar poner las tiras y todo esto, ¿vale? No estamos a la comisaría del helicóptero, vale, gracias, que me lío yo solo, vale, vale. Chicos, reventemos el botón de like. Espero, como, bueno, he dicho ya en varios vídeos, es que me hace mucha ilusión esto de poder compartir con vosotros lo de los dibujos que voy haciendo y tal, porque me gusta mucho dibujar, y bueno, es algo que me gusta. Ha muerto ahí, tal cual. What, ¿qué ha pasado ahí? Y bueno, eso, que me gusta compartirlo, y si queréis, pues podemos hacer esos vídeos, tal. Y ahora más o menos estaba dibujando, yo que sé, algo al día. A lo mejor en un día hacía el dibujo y lo termino al siguiente, o algo así, tranquilamente. Y os lo puedo ir enseñando, os lo puedo ir enseñando y tal. Incluso vosotros me podéis poner en comentarios de eso, pues, no sé, personajes que os molaría que dibuje. A ver, tampoco os paséis, ¿vale? No soy ningún pro. Ahora me decís a Eren o mi casa con los titanes, y digo yo, hostia, me cago en todo, ¿sabes? No sé yo dibujar eso exactamente. Pero bueno, que sí que me podéis decir a mí, pues, a algunos que os molaría que dibuje o lo que sea. Y lo que yo vea más o menos factible, lo que yo vea más o menos que me puede salir, que me guste y tal, pues lo haría. Obviamente, si son personajes que me gustan, mejor. Si dibujas más fácil algo que te gusta, a, por ejemplo, un personaje que no te mole. Ajá. Hola, pequeño, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí, pequeña? Míralo. No sé, te veo ahí, que quieres escapar. ¿Todo bien? A lo mejor en la prisión no te atienden como es debido. Como tú mereces, ¿no te sientes bien atendida aquí en prisión? Pues me lo dices a mí y llevo uno de dos, chicos. Me lo dices a mí, al titolo cazo, al policazo, y lo resuelvo en un momento. Te meto en una celda distinta y a ver si está mejor. Vale, pues vamos a ver ni que fuera la solución, ¿no? Vamos a ver, chicos, si conseguimos encontrar algún criminal más por aquí, arrestarle toda la historia. Sí que veo mucha policía. Mirad, allí veo en el fondo, madre mía. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Mira, el que se veía de por acá. Qué raro que no estén aquí donde la tumba, ¿eh? Qué raro que no estén donde la tumba. ¿Dónde va la peña? Ah, mira, 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 mira. Vale. Vale. Se quiere meter con el coche tal cual, vale. Tú metes con el coche tal cual. Vale. ¡Hola, hola, 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 hola! He arrestado a dos. Y tú vas a ser el tercero. ¡Vaya! ¡Vaya, pobrecito! ¡Hala, el tercero! ¡Venga, arrestado! Pues nada, chicos, vamos ahora a poner... Tires... Road Spike. Sí, lo de la carretera. Va. Vamos a ponerlo rápido porque he decidido poner este. Porque estoy viendo que por aquí hay actividad. Y... ¿Dónde tengo el 5 en la macro del ratón? Aquí. Es que tengo en el ratón las teclas laterales. Y con eso, pues, me ayudo para hacer esto. Perfecto. Nos venimos por aquí. Y bueno, vamos a ver si algún coche de algún criminal pasa por aquí y se pincha la rueda. ¡Ojo, dron! Ojo con el dron este. El que pasa por el puente y es un dron. Tócate todo lo que te puedas tocar y baila. ¿Qué le vamos a hacer? También vamos a ir a otro punto, chicos, que yo considero bastante interesante. Y bastante bien, bueno y bonito y... Y espérate que aún cobras. Y espérate que aún cobra este. Para poner las tiras estas. Que también es justo la salida de este puente. Porque mucha gente, ¿qué hace? Roba el coche de delante de prisión y se pone delante del puente. Con lo cual es un buen sitio. Pero ahora mismo tenemos ahí dos polis o tres activos. Y no van a poder salir. Así que... Las vamos a dejar donde están. En cualquier momento puedes saltar el logro de que lo hemos conseguido porque alguien pase. Y bueno, vamos a ver si lo hacen. Pues oye, lo habremos conseguido bien. Están aquí justo al inicio del puente. ¿Veis? Donde están las tiras. Y bueno, si alguien pasa se las tiene que comer, sí o sí. Este tío no para de perseguirme. No sé qué es lo que quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti que me estás siguiendo? ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué quieres pillar? ¿Eh? ¿Quieres pillar? ¿Qué quieres pillar? Sí, sé cómo darte. Sé cómo darte, hombre. No seas cansino. Tira y juega tu partida. Nah, chicos. Va a estar aquí todo el rato. No sé si será alguien de por aquí que esté ahí. Bueno, pone hello, hello. No sé si será el mismo o no, pero... No sé yo... Lo que la gente tiene en la cabeza, la verdad. Ha pillado otra, pero bien pillada, ¿sabes? Venga, va. Hombre, vete a tu sitio. Juega tu partida. No sé, haz algo. El jailbreak no es persiguar ocazo. Y bueno, vamos a ver si alguien viene. ¿Por qué? El banco han robado. Vale. Qué pesado que es, Dios mío. Santísimo pesado. Vale, en el banco. Dime tú que tenéis coche. Tienes este coche. Claro, pero es que... Puedes salir hacia cualquier lado. Bueno. Vamos a hacer esto nosotros, chicos. Vamos a ejercer bien de policía. Me está tirando misiles el otro con el helicóptero. Se piensa que la policía es tonta, en este caso yo. Vale. Fuera, todo el mundo calla por ahí. Es un pesado, es un pesado, es un pesado. Es un maldito pesado. ¿Veis? Es un maldito pesado que no hace más que ser pesado e intentar fastidiar el trabajo de la gente. Pero bueno, que a mí me la suda. Vámonos para allá, chicos. Vámonos de nuevo y vamos a intentar salir por aquí. Y salir por allá. Me cago yo en la leche con el garaje y lo que no es el garaje. Vale, nos venimos por aquí, por allá. Nos marchamos. Mira, lo lleva todo feliz él. Con su muerte que ha hecho al youtuber, ya él... No sé, yo creo que ya es inmortal en la vida. O es inmune a cualquier enfermedad. O es... No sé, ha conseguido millones. No lo sé, no lo sé. La gente ha sido retrasada y ya está. Es lo que hace, chicos. No le pasa nada. Mira, mira, mira. Ha pillado, ha pillado. Y ahora el siguiente contrato es... Pinchar las ruedas de un coche. Ese va a estar un poco más... Interesante. ¿Nos va a dar tiempo? Sí. Para intentarlo cuanto me... Hostia, el policía ese que salta pegado, ¿no? Yo a la leche, ¿cómo has saltado por ahí? Vale, venga. Vámonos por aquí. Vamos a intentar. Si sea algún criminal, pincharle las ruedas. Gracias, helicóptero. Me cago en tu prima la coja. Es mi propio helicóptero el que me fastidia los planes. Perfecto. Y bueno, ya que estamos... Pues la capturamos. ¿No? Y este que se intenta esconder... Hola. ¿Qué te crees que no te he visto, pequeña? Anda ahí a la prisión. Que se está muy a gustito. Pues ya está, chicos. Se me pica la mano. Eh... Ya está. Ya estaría. O sea, ya hemos arrestado. Hemos hecho los tres contratos de la policía. Oye, a diferencia de... No sé. Ha sido fácil, ¿no? Ha sido... Ha sido fácil hacer esto. O sea... Usar lo de la... De esto de los pinchos. Lo dejas en el puente. Vale. Lo dejas en el puente y ya caerán. Han caído por suerte. Por pinchar las ruedas. Por suerte había un coche con dos chicas. Estaba medio empanada. Y he tenido suerte. Y lo he podido hacer más o menos fácil. Lo habéis visto ahora mismo. Y arrestar a dos criminales ya lo habéis visto. O sea, los tres contratos han sido bastante fáciles. Me sorprende a mí. Me sorprende a mí que lo haya hecho todo tan fácil, tan fluido, tan sencillo. ¡Turutu! 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 Lo siento, pareja. Lo siento, pareja. ¡Qué forma de arrestar, chaval! ¡Te caes del cielo el policía! ¡Pam, pam! Tú y tu pareja a prisión. O tu amiga. No sé lo que son, ¿vale? Chica, el chico. Pues yo qué sé. Una pareja son dos personas. Pues he visto dos personas y ya está. Chicos, me gustaría mucho ver al del helicóptero. Aunque creo que es uno de los que ha arrestado ahora hace poco. No, no. No, creo que está allí. Creo que está allí. Creo que es este. A ver. ¿Quieres un duelo? ¿Eh? ¿Quieres un duelo, pesado cancino? ¿Quieres un duelo, pesado cancino? ¿Eh? Venga, ven. Ven, pesado cancino. Que te vas a llevar alguna. Venga, que no te las ven y venid. No viene, chicos. No viene. Se ha acojonado. Bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí ya. Porque ya va siendo hora. Y tampoco le voy a dar el placer a... Bueno, un cantamañanas que quiera llamar la atención. Mira, ahora me dispara el detalle. En fin, chicos. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y sea así, reventad el botón de like. Lo que sí que puedo hacer es una cosa ahí. En línea recta por él. Y hacer. ¡Pemba! ¿Vale? Y chicos, que nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.